Hola que tal amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren fenomenal en el día de hoy vamos a hablar de lo que viene siendo para mí en mi opinión la mejor página para ganar rulos por internet, vale? Cabe mencionar que esta página es una de las mejores, vale? Es una excelente página simplemente que a las personas no les gusta trabajarla y no la trabajan adecuadamente, se apresuran y por eso pues así no funciona, por eso que no vean resultados, vale? Así no funciona esta página porque esta página funciona con los cash points, vale? Son los puntos de retiro, para tu retirar 10 rublos debes tener 10.000 puntos cash points, vale? O 10 puntos cash points, entonces las personas se apresuran y retiran y retiran y retiran sin saber que se puede ir progresando, incluso esta página es una de las mejores porque tú puedes ganar dinero pasivamente y no solamente eso, sino que tú puedes ganar con esta página con o sin referidos cuando tú desbloquees lo que viene siendo el banco, vale? El banco se bloquea después que tú inviertes mil rublos, pero tú puedes ir trabajando en otras páginas que yo hubiera traído al canal para ganar un rublo totalmente gratuito y las invirtiendo. Invertiré, vale? En esta plataforma porque sé el potencial que tiene esta página porque ya tiene más de 7 años online y es una empresa que está ubicada obviamente en Rusia, vale? En Rusia. Yo antes no la entendía, pero una vez que la estoy entendiendo, vale? Y estoy por invertir y sé que le voy a sacar mucho, mucho dinero, vale? Esta página se le puede sacar muchísimo, muchísimo dinero a largo plazo. Estamos hablando de que tú la trabajas un año y después de un año tú vas a ver el gran cambio y te vas a dar cuenta de lo que en verdad vale la pena, vale? Esperar todo ese tiempo, vale? Esta página se llama Callsuit, vale? El dinero tenéis en la inscripción para así registraros y vas a poder ya empezar a ganar y te van a dar obviamente unos mil puntos que te van a poder comprar dos gallinitas, vale? Dos gallinitas porque esta página se basa más que todo en lo que viene siendo la compra de animales, vale? Esos animales te dan obviamente materia prima, esa materia prima la vendes y ganas dinero. Entonces para registraros tenéis que ir a lo que viene siendo registro, vale? Yo obviamente voy a dejar en la inscripción, lo encontraré para acá. Y aquí van a colocar obviamente su nickname, vale? Su nickname o nombre de usuario en el cual pues ustedes van a colocar acá un nombre de usuario, un correo electrónico, vale? Donde van a enviar un email para activar su cuenta, van a colocar una contraseña, vale? De 6 a 20 caracteres y van a repetir la contraseña, vale? Verificarla, colocar estos números que están acá, confirma que tienes más de 18 años y le das a registrar, vale? Como dije esta plataforma no es buena para las personas que son realmente impacientes, que les gusta ganar dinero de forma rápida y todo ese tipo de cosas porque la verdad es que no. Si te digo y soy sincero vas a poder ganar 100 y 100 de dólares con esta plataforma pero es a largo plazo, vale? En largo plazo tú vas a ver los grandes cambios y resultados que tiene esta plataforma y voy a estar trayendo otras que también son muy buenas, vale? Entonces yo voy a iniciar sesión en mi cuenta para así aplicar todo, vale? Si a ti te interesa este video pues es un explosivo por decir así en el cual vamos a poder, bueno voy a poder explicar todo lo que pueda porque como así no tengo el banco para poder desbloquear porque solamente he invertido como unos 100 rublos, vale? Y no es mucho, vale? No es mucho, así que si nos vamos un poco más acá, bueno estos son los datos de nuestra cuenta, vale? Aquí nos dice que he invertido 97 rublos, vale? Pero esto es lo que he invertido, vale? Tengo, he retirado 183 rublos y aquí me dice que ganado por los socios son 1340 rublos pero eso es pura mentira porque yo antes no sabía como funcionaba esta página Y lo que hacía era puedo retirar y por eso que tengo 183 rublos y cuando yo descubrí obviamente el potencial que tiene esta plataforma y como funciona pues me di cuenta de que pensé y dije oye me voy a parar un momento Voy a seguir una estrategia, si tengo éxito lo compartiré y creo que muchas personas ganen con esta página y por eso fue que me creí mi canal YouTube y por eso que estoy ayudando a muchas personas Y quiero aconsejar más que todo de esta plataforma, vale? Pero voy a aconsejar más que todo cuando yo consiga el Danko y compartiré mi experiencia y lo que viene siendo una estrategia Para así llegar a cabo, vale? Como podéis ver yo estoy empezando, yo tengo 100 rublos, ya dentro para la mitad del año yo ya tenga ya los 1000 rublos Más o menos para abril o mayo, pues ya tenga los 1000 rublos e incluso lo pueda conseguir en muy poco tiempo, vale? Entonces, una vez eso vamos a empezar dándole caña, van a ver progreso y van a seguir mis pasos Bueno, vamos a seguir un poco más arriba, vale? Vamos a seguir un poco más arriba, como podéis ver tengo 36 socios Recuerda si querés ser parte de mis socios pues podéis ir a la descripción del vídeo, vale? Y puede ser así, yo te asesoraré, no importa que seas o no seas mis socios, yo no tengo ningún problema con eso Mi objetivo siempre es ayudar También tenemos aquí el balance de compra, vale? Tengo todo esto que viene siendo 727.227 rublos para compra, vale? Tengo aquí también lo que viene siendo 337.761 rublos para confusión o para retirar Pero no tengo para retirar eso, vale? Totalmente tengo 334 rublos para retirar Lo cual es que vale más o menos como unos 10 dólares, vale? Unos 10 dólares, o sea Unos 10 dólares, no? O sea, como unos 6 dólares, 5 dólares, por ahí va, vale? Si lo vamos aquí a lo que viene farm, vale? Ustedes le van a dar una gallina, ustedes se van a comprar esas dos gallinas Y van a empezar ahí, vale? Van a empezar ahí Mientras más inviertan, mucho mejor, vale? Porque más rápido desbloqueará en el banco Y una vez que desbloquea en el banco, ya consta de lo que viene seguir pasos O seguir estrategias Para así poder aprender Y ir aplicando todos esos pasos Que ven en los videos tutoriales Para así ir progresando, vale? Porque esta plataforma uno no se puede quedar estancado Yo me quedo estancado, vale? Pero es por no invertir Después que invierte los mil rublos Uno empieza como que A escalar ese agujero en el cual uno se estaba acabando Y empieza a salir y a ver cambios En mi caso, pues bueno Obviamente no lo voy a traducir Porque si uno la traduce Pues se distorsiona todo, vale? Aquí podemos ver Esta es la compra de animales Los animales que tú tienes Como puedes ver yo tengo 22 gallinas 22 cabras 22 cerdos 3 vacas, vale? Y 0 ovejas Hoy voy a comprarme Lo que puedan ovejas, vale? Porque las ovejas dan mucha, mucha plata Y aquí vamos a poder vender la materia prima, vale? Creo que es acá Entonces nosotros lo que vamos a hacer Es aquí lo podemos comprar, vale? Podemos comprar los animales Aquí podemos almacenar Lo que viene siendo la materia prima De todos los animales, vale? Como las gallinitas Las cabras Los cerditos Las vacas Las ovejas Etcétera, vale? Cada uno nos da la materia prima Como huevo, leche, carne, etcétera Entonces vamos a coleccionar Todo, todo, todo La materia prima Que nos dan los animales Y vamos a venderla, vale? Eh, coño Pero es que no me traduzcas Eh, vamos a ir a configuración Aquí y traducir, no? Bueno, en fin Ah, la he traducido Entonces Vamos a ir aquí Y vamos a vender toda la materia prima Vale? Aquí una vez que vendamos Toda la materia prima Se nos va a dispersar Lo que viene siendo un 50% De lo que viene siendo La ganancia, vale? Obviamente todo esto es en rublos Todo esto es lo que estamos ganando Es en rublos Pero Eh, por ejemplo Si nosotros sacamos 100 rublos De todo esto Te va a ir 50 rublos para acá Y 50 rublos para acá, vale? Balance de compra Balance de retiro Y esto es lo que nos dan los socios, vale? Pero eso no hay que fijarse mucho Porque estos son los cash points, vale? Estos son los cash points Que podemos Lo que viene siendo para retirar, vale? Esto Eh, vamos a ir aquí Y vamos a vender toda la materia prima Que yo tenga actualmente Como pueden ver He vendido 3.888 rublos, vale? Esto se dispersa en 50 y 50% Vale? Lo cual viene siendo 1.944 para cada lado Eh, aquí vamos a poder Beber lo que sería un bonus, vale? Un bonus de 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 Gracias a ello, vale? Es mejor Tenerlo Y no necesitarlo Que necesitarlo Y no tenerlo, vale? Es decir que Cuando tú vayas a comprar Por ejemplo Que te falte 10 de plata Y tú no puedas conseguirlo O algo así Y la verdad que es algo lamentable, vale? También tenemos acá En el cual Si tú eres principiante O eres nuevo Pues A ti te van a dar una cabra Una cabra totalmente gratis Por unirte En el grupo de ViewContact, vale? Que es la red social Así estilo Facebook de Rusia Te das acá Y también te van a dar un bonus De 250 de plata Diariamente Por hacer eso Cada 24 horas, vale? También tenemos aquí Lo que viene siendo Para retirar Que es lo que Lo que yo le voy a decir Acá en un momento, vale? Que Aquí para retirar No, perdón Estos son los socios, vale? Estos son los socios Ganamos por el primero En el 40% De lo que Reposicionen Sus referidos Aquí tenemos El 30 Bueno, tiene como 5 niveles referidos, vale? Como podéis ver Estas son todas las personas Que he invitado, vale? Pero estas son personas Algunas que son activas Otras no Pero la verdad es que Quiero invitar a todos vosotros A que reentréis Lo que sería En esta hermosa página, vale? Porque es una gran página Y la verdad es que Si empiezan a trabajarla Se van a impresionar Muchísimo Entonces Vamos a ir un poco más arriba, vale? Si estás todavía Viendo el video La verdad Quiero que te quedes al final Porque estoy hablando Puntos muy buenos Que en ningún otro video Pienso que han Eh... Dicho, vale? Aquí vamos a poder retirar, vale? Que ahí vamos a poder retirar Por... Eh... Vale, vale, vale Que es esto Que es esto Que es esto Que es esto Estos son los socios, vale? Estos son para, para... Para... Mejor dicho Para invitar a otra persona, vale? Que podemos ver los banners Y todo ese tipo de cosas Y aquí es finanzas En el cual vamos a poder Lo que sería retirar Por distintos procesadores de pago Como lo que viene siendo Payer, Kiwi Wallet Visa Mastercard O KiPay Etcétera, vale? Entonces aquí podemos Lo que viene siendo Abastecer Si tú tienes una cuenta de Payer Y tú quieres por ejemplo Eh... Meter mil rublos Este... Aquí colocas obviamente El monedero de Payer, vale? Y aquí colocas obviamente Que es el... El... La Wallet de Payer Tú le das a click acá Y te van a dar Lo que viene siendo El 30% De lo que tú inviertas En esta plataforma, vale? Entonces aquí podemos retirar, vale? Pero yo tengo 374 rublos Para retirar Pero yo no voy a retirar, vale? Si se nos saca Vamos a poder retirar Por la billetera Que vamos a retirar Yo no voy a retirar Porque sé que con esto Voy a empezar a poder Ganar mis rublos diariamente Y poder aumentar El límite de retiro, vale? Que eso es lo importante Aquí podemos retirar, vale? Este minú Ajá Puedo retirar solamente 300 Vamos a ver What the fuck Puedo retirar solamente 334 Eh... Cash point, vale? Vamos a ver Vamos a colocar esto A click acá Lo colocamos acá, vale? Solamente puedo retirar Lo que viene siendo 374.98 rublos, vale? Pero no lo voy a retirar No lo voy a retirar Ahí vamos Pago no sé qué cosa Ese tipo de cosa No vale mucho la pena Tenemos los anuncios surf Y mientras más anuncios surf Veamos mucho mejor Porque eso nos dará cash point, vale? Entonces hay que ver mucho Los cash point Porque esto ayuda bastante Obviamente yo no he visto ninguno, vale? Porque no he tenido mucho tiempo Pero siempre y cuando Cada vez que puedo Pues yo doy click acá En todos los anuncios Los veo Y puedo ganarme Más o menos 1 a 2 rublos Por ver todos estos anuncios, vale? Otra cosa Bueno, voy a ir a comprarme Lo que viene siendo aquí Las ovejas, vale? Que es algo muy importante Que dije que voy a comprar, vale? Voy a comprarme aquí las ovejas Y voy a ir a lo que viene siendo Comprar, comprar de animales, vale? Vamos a ir a comprar animales Aquí voy a comprarme Obviamente Vamos a poder comprar Bueno, voy a comprarme Una oveja, vale? Así sin miedo Sin miedo, vale? Voy a comprarme una oveja ¿Cuánto tengo? Vamos a ver Si me compro más ovejas Es mucho mejor, vale? Vamos a comprar nosotras Hasta que me diga Que no puede comprarme Y luego me compro una vasilla, vale? Vamos a comprar nosotras Vamos a ver Ah, me dice que no puedo Comprarme más, vale? Eso no pasa nada, vale? No pasa nada Pues porque no pasa nada Pues porque yo obviamente Yo voy a lo que viene siendo Intercambio de lo que viene siendo El balance de retiro Por el balance de compra, vale? Entonces yo voy a irme A lo que viene siendo Voy a traducir un momento Y yo voy a dar Reinversión Canje de plata Vale? Aquí vamos a colocar Obviamente todo esto En mi caso voy a colocar Todo esto, vale? Que viene siendo 339 7 26 Vale? Colocamos eso ahí Y vamos a ver Vamos a darle Intercambio de plata, vale? Ahí me va a pasar Todo esto que está acá Me lo va a pasar para acá, vale? Ahí tenemos Vamos a ir de nuevo acá Y vamos a ir A comprar La otra oveja Que puedo comprar Pero yo que puedo comprarme más Creo que me puedo comprar Cuatro ovejitas más Vale? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Creo que puedo comprarme solamente dos Vamos a ir otra vez Acá Oveja Ahí está Me he comprado ya Creo que no me puedo comprar Al siguiente Creo que no me puedo comprar Al siguiente No No me puedo comprar Al siguiente Así que vamos a comprar Obviamente Una vaquita Vale? Vamos a comprar una vaquita La idea no es O sea La idea es ir comprando animales Porque los animales te van a dar Obviamente dinero Que vas a cambiar por los cash points Y todo ese tipo de cosas Pero eso lo voy a explicar Cuando desbloque el banco Vale? Solamente estoy explicando Porque quiero que vean mi progreso Para que así todos vosotros Puedan ver Cuanto voy a ganar Lo que viene siendo Con esta plataforma Y se van a quedar Obviamente locos Vale? Se van a quedar locos Del potencial que tiene esta página Vale? Vamos a comprarnos acá Otra vaquita Vale? Vamos a comprarnos otra No pasa nada Sin miedo Sin dicha Vale? Y como podéis ver Ya no me alcanza para comprarme nada Vale? Vamos a ir aquí Oveja Vamos a ir a comprar una oveja Y como podéis ver Si me he comprado otra veja Vamos a darle de nuevo Y vamos a ver No me alcanza para nada Creo que no me alcanza para nada No, es que no me alcanza para nada Como podéis ver Esto listo Vale? Tengo ahora Lo que viene siendo 5 vacas Vale? 4 ovejas Y que Bueno chicos Esto es solamente lo que quería explicar Quería dar más que todo Mi punto personal sobre esta plataforma Que si no te has registrado Por favor Registrate y yo empiezo a trabajarla De forma gratuita Con todas las demás páginas Invierte en esta plataforma Y pasivamente vas a ganar Un buen dinerito Vale? Te aseguro que si tú trabajas Y sigues todas mis estrategias Que voy a decir En los próximos videos Y en próximos progresos Cada vez que yo voy a invertir En esta plataforma De seguro vas a poder ganar Mucha pasta Vale? Pero estamos hablando Más o menos de un año Después de un año Vas a ganar mucha pasta Vale? Porque esta página Es a largo plazo Y lo primero es que Hay que invertirle Vale? Y ir progresando Vale? Ir creciendo Vale? Ir aprendiendo Bueno chicos No quiero perder más Que más su tiempo Eso es solamente Mi opinión personal Y quiero decir Que suscríbete Si no te Si no estás Escrito al canal Activa la campanita Si no lo has hecho Un abrazo A mi amigo Caniki dólares Cuídense Y ahí nos vemos Chao Música Música